Estar en una cuerda floja, que no sabes si se va a caer, estar en una nebulosa era complicado. Pero también he de decir que soy el Lucas, se ha vuelto loco. También he de decir que gracias al director, a Fernando, yo he podido hacer este personaje de esta manera. Porque él me ha sostenido, me ha guiado muy bien, lo tenía muy claro. Él ha tenido un proceso de investigación durante muchos años muy heavy, y gracias a él he podido, de alguna manera, volar y poder acercarme al personaje de Ana.